Y bueno, ¿qué tal? Ya regresé después de un rato de explorar, jaja, dos horas, cosa que, pues bueno, no explore, pero fui a recuperar algunas cosas. Bueno, estamos aquí. Ven que no sabíamos, ves que no tenía entrada y que aquí no se podía y que bueno, todavía era un círculo vicioso. Mientras fui a recoger los cristales que me faltaban. Y esta es la parte de agua que no podemos pasar, por lo mismo de que casi me matan y todo lo demás. O sea, imagino que esto ha de ser casi igual a esta zona de aquí. Pero bueno, entonces terminé pasando desde aquí, desde el espejo, caminando y solo me metí por aquí. Descubrí esta pequeña zona, así que dije voy a grabar, porque si no me voy a terminar metiendo en más de lo que ya debía haber estado. Entonces, pues sí, eso fue lo que pasó. Y ahorita, por ejemplo, me estoy metiendo más profundo para ver qué hay, porque... Odio, amo estos cuadros, porque ahora destruyen todo. Entonces cuando hay una pared cerca, la destruye. Lo malo es que precisamente también pasa eso. Y ahora ya puedo averiguar con mayor precisión. Ah, ya tengo la habilidad también para saber exactamente qué es, pero también está un poco complicado de usar. Y pues prefiero mejor una que me aumente las posibilidades de contrainten raros. Me aumentó la vida. Ah, perro, me aumentó la vida. No creo que... Parece que no va a haber nada más. Ahí está. Sí, no hay nada. Solo puedo, si quiero, podría llenar el cuadro ese. Cosa que, pues, sale casi igual. Pero... Sí, ha estado tranquilo. De hecho, voy a acabar Bloodstain lo más pronto posible para jugar Estadio Decay. Y así regresar con tres videítos. Mi trato. Lástima que ya lo tengo de vez en cuando. Pero hace rato si le hubiera querido muchísimo. ¡Ay, Dios! Supongo que sí quedó. Pero bueno, eso es lo que hubiera pasado hace rato. Dice que queda un cuadro inconcluso. ¿Cómo es un cuadro inconcluso? Voy por eso. Porque, pues, ya estoy aquí en este mapa. Ya puedo saber, por ejemplo, cuando está así. Está corriendo más de lo normal. Ah, fue que la... Está bajando la arena, por eso. No se puede romper. Bueno, fue triste idea, me está duró. Ahora vamos a regresar. Ay, qué fuerte salió realmente. Fue más fuerte de lo que yo esperaba. Pero bueno. No se puede romper. Ah, era un sapo aquí en la frente. Eso si hay que tener mucho cuidado Pueden parecer ofensivos Pero si pueden bajar bastante No se si absorbió mi velocidad O que paso ahí Pero lo puso más lento de lo normal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?